a ver. Rodrigo Norambuena, buenos días. Celous, buenos días. Viviana, buen día. Belén, buen día. Isabel, buenos días. Daniela, buen día. Mario, buenos días. Ángel, buen día. Edinson, buenos días. Nos vamos con el test del día. Vamos a ver qué nos espera para el día este test. Buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo video test. Perfecto. Vamos con la primera pregunta. Dice así. Buen día, Jacqueline. La primera pregunta dice, en un vehículo, ¿cuál de los siguientes elementos reduce el riesgo de lesiones en el cuello en una colisión? A, los frenos ABS. B, una columna de dirección colapsable. C, un asiento con apoyacabeza ajustado en forma apropiada. D, un asiento dotado de airbag, bolsa de aire. Perfecto, claramente. Recuerde que el apoyacabeza es uno de los elementos de seguridad pasiva que de alguna forma previene el efecto latigazo del cuello, ¿verdad? Número dos. De acuerdo a la norma chilena, ¿está permitido que el copiloto consuma alcohol dentro del vehículo? A, sí, siempre y cuando el copiloto no esté en estado de ebriedad. B, está prohibido tanto para el conductor como para los ocupantes del vehículo. C, sí, siempre y cuando el conductor demuestre que él no ha bebido. Muy bien. Claramente que sí está prohibido, ¿ok? Está prohibido tanto para el copiloto como para el conductor y los ocupantes del vehículo. No se puede consumir alcohol. Número tres. ¿Qué debes hacer al llegar a un lugar de un siniestro si los vehículos involucrados son eléctricos o híbridos? A, intentar mover el vehículo lejos del área del siniestro. B, manipular el vehículo para ayudar a las personas atrapadas. C, no manipular el vehículo y no tocar la línea de alto voltaje. Los vehículos eléctricos claramente tienen esta línea de alto voltaje y claramente que es la letra C. Muy bien. Número cuatro. Eso está correcto. Número cuatro. Multirespuesta que usted puede marcar más de una respuesta. Antes de ponernos a conducir un vehículo con remolque, deberemos controlar, entre otros, A, que el sistema de freno funcione. B, que todas las luces estén limpias. C, que el remolque vaya bien enganchado. D, que la presión sobre la esfera sea la correcta. Estamos leyendo y claramente que tiene que ver con todas. Veamos. ¿Que el sistema de freno funcione? Sí es correcto. Que las luces estén limpias. Claramente, tienen que estar limpias. Que el remolque vaya bien enganchado y que la presión sobre la esfera sea la correcta. Por lo tanto, son todas correctas. Muy bien. Número cinco. En esta ocasión, usted va conduciendo a 70 kilómetros por hora y ve un animal en el camino y por el retrovisor viene un vehículo cerca. ¿Qué hace usted? A, se desplaza hacia la izquierda. B, continúa derecho frenando suavemente para no arrollar al animal ni ser alcanzados. C, acelerar. D, frenar en C. claramente que tenemos que continuar frenando suavemente para no arrollar en este caso el animal ni ser alcanzados. Seis. ¿Quién otorga los permisos de circulación? A, es una documentación que entregan anualmente carabineros de Chile. B, es la documentación que entrega anualmente los fiscalizadores del Ministerio de Transporte. C, es la documentación que entregan anualmente las municipalidades. claramente que son las municipalidades, ¿verdad? Usted el permiso de circulación lo puede obtener en cualquier municipio, lo puede pagar. Recuerde que el permiso de circulación es un impuesto que usted puede pagar en cualquier municipio y eso claramente que es correcto. Número siete. Un conductor que sea sorprendido conduciendo bajo la influencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, estamos hablando de drogas, se le suspenderá la licencia de conducir por un periodo de A, cuatro años. B, cinco años. C, dos años. D, tres años. Muy bien. Según la ley, la suspensión, en este caso, va a ser de dos años. Atención con aquello. Número ocho. ¿Cuál afirmación es falsa con respecto al alcohol y conducción? Atención con la pregunta que nos están preguntando por la falsa, ¿ok? A, está prohibido consumir alcohol al interior de un vehículo motorizado. B, una persona se encuentra en estado de ebriedad cuando presenta una concentración igual o superior de 0,3 gramos por mil de alcohol en la sangre. C, está prohibido conducir un vehículo encontrándose en condiciones físicas y psíquicas deficientes. Perfecto. Claramente que es la letra B. Recuerden que nos están preguntando por la falsa y nos dice que la persona se encuentra en estado de ebriedad de 0,3 hacia arriba y eso no es correcto, ya que estar en estado de ebriedad es de 0,8 hacia arriba. Perfecto. Número nueve. ¿Cuál es la distancia que transcurre en que un conductor ve un peligro y presiona el pedal del freno? A, distancia de reacción. B, distancia de detención. C, distancia de frenado. Claramente que es la distancia de reacción. Desde el momento que yo veo el estímulo y piso el freno, que ese momento puede ser de un segundo, en ese momento yo se llama distancia de reacción. Número diez. Multirrespuesta. El viento fuerte puede provocar la salida del camino o volcamiento del vehículo. ¿Qué medidas debería adoptar un conductor? Multirrespuesta. A, corregir las desviaciones para corregir la trayectoria. B, reducir la velocidad. C, aumentar y superar la velocidad del viento. Multirrespuesta. Recuerde que podemos marcar más de una alternativa. Vamos a ver. Letra A, corregir las desviaciones para corregir la trayectoria. Sí. Reducir la velocidad. Sí. Aumentar y superar. Parece que esa no, ¿verdad? Y claramente que sí es correcta. Solamente es correcto la letra A y B. Número once. ¿Qué parte de la vía debe utilizarse exclusivamente al conducir un vehículo? A, la verba. B, la calzada. C, la acera. Letra B, la calzada. Claramente que eso es correcto. Número doce. ¿Qué referencia debe tomarse en cuenta para regular la altura de la polla cabeza? A, la parte superior de la polla cabeza debe coincidir con la parte más alta de tu cabeza? B, el tamaño de la siente. C, la comodidad del conductor. La letra A dice, la parte superior de la polla cabeza debe coincidir en la parte más alta de tu cabeza y eso es correcto. Recuerde siempre que la polla cabeza debe estar situado siempre al nivel de los ojos. Número trece. ¿En qué situación que muestra la imagen? En la situación que muestra la imagen, ¿qué debería hacer el conductor de un vehículo? A, indicarle con la mano al peatón que termine de cruzar rápidamente. B, continuar conduciendo lento y con precaución. C, detenerse y esperar que el peatón cruce. Perfecto, letra C. Detenerse y esperar que el peatón cruce. Recuerda, es incorrecta. Perfecto, vamos con la letra B. Continuar conduciendo lento y con precaución. Veamos la explicación. Para circular por las vías, los peatones tienen que cumplir las siguientes normas. A, primero circular por las aceras. Luego, continuar cuando no haya acera. Deben hacerlo por la verma o franja lateral de la calzada, por si el costado izquierdo, a ver, por si el costado izquierdo de ellas. Así tendrán en frente a vehículos que circulan en sentido opuesto. No pueden transitar tan cerca de soleras de modo que puedan ser embestidos con los vehículos que se aproximen. No pueden permanecer en las calzadas de calles o caminos, ni saltar vallas peatonales, ni pasar entre rejas o sobre ellas en calzadas con tránsito opuesto. En pasos para peatones tienen derecho preferente sobre los vehículos que viren. Tienen derecho preferente todos los vehículos en pasos peatonales no regulados. Sin embargo, no pueden bajar repentinamente a la acera y cruzar la calzada corriente. Deben cruzar las calzadas por los pasos para peatones o por pasos a desnivel. En ningún caso pueden cruzar la calzada en forma diagonal o por el área de intersección de las calzadas. Cuando el tránsito esté regulado por carabineros o semáforos, deben respetar las señales y no pueden iniciar el cruce o bajar a la calzada hasta que sea indicado. Si se ha iniciado el cruce de forma reglamentaria, tienen derecho a continuarlo aunque no hubiera cambiado la señal teniendo los conductores que respetar ese derecho. Muy bien, vamos a volver a leer la pregunta. Dice así. En la situación que muestra la imagen, ¿qué debería hacer el conductor del vehículo? La respuesta correcta es continuar conduciendo lento y con precaución. Perfecto, continuamos. Buenos días, no van paso de cebra, claramente que no es paso de cebra, no es paso peatonal. En este caso los peatones, recuerden que tanto los peatones como los conductores tenemos que respetar las señales del tránsito. Las señales del tránsito están hechas tanto para los conductores como para los peatones y muchos siniestros, por ejemplo atropellos y todo eso, generalmente ocurren por la imprudencia muchas veces de los peatones. Indique qué significan estas señales de tránsito. Claramente que en este caso, buenos días Cecilia, claramente que en este caso es la letra D. Recuerden siempre que cuando aparece la letra E, solamente con una línea encima, es prohibido estacionar. En este caso, acá es prohibido estacionar y detenerse para tomar o dejar pasajeros, ¿verdad? En caso de muerte, ¿a cuánto asciende la indemnización del seguro obligatorio de accidentes personales? A. A 250 unidades de fomento. B. A 300 unidades de fomento. C. 500 unidades de fomento. D. 150 unidades de fomento. Claramente que es la letra B, ¿verdad? A 300 UF. Muy bien, recuerden que en este caso, el SOAP solamente cubre daños a las personas. 16. Para adelantar, ¿qué norma general se debe considerar? A. Adelantar por la derecha. B. Adelantar por la izquierda. C. En zonas rurales, adelantar por la derma al estar el vehículo que antecede detenido. La norma general del adelantamiento es por la izquierda. Muy bien, recuerden que siempre el adelantamiento se realiza en calles, caminos o vías de doble sentido de tránsito y siempre se realiza por el lado izquierdo. Número 17. En promedio, ¿cuánto tarda cada conductor en reaccionar ante un imprevisto? A. 0,5 minutos. B. Un minuto. C. 0,1 minuto. D. Un segundo. Claramente que es la letra B, ¿verdad? En este caso, un conductor tarda un segundo en reaccionar. Número 18. Si se duplica la velocidad del vehículo, ¿en qué proporción aumenta la distancia de frenado requerida? A. Cuatro veces. B. Seis veces. C. Nueve veces. Si se duplica la velocidad del vehículo, aumenta la distancia de frenado cuatro veces. Eso es correcto. Número 19. ¿Qué debes hacer? Primero. Primero, si participas en un siniestro de tránsito en que resultan personas lesionadas o muertes. A. Abandonar la escena lo antes posible para evitar problemas legales. B. Detener tu marcha y prestar ayuda y dar aviso a la autoría policial más cercana. C. Llamar a un abogado antes de hacer cualquier otra cosa. Letra B. Detener la marcha, prestar ayuda y dar aviso a la autoría policial más cercana. Eso es lo correcto. Muy bien. Número 20. Cuando dos o más vehículos circulan en un mismo sentido por la derecha, la distancia entre vehículos será A. Cada conductor debe mantener respecto del vehículo que le antecede una distancia suficiente para que cualquier otro pueda adelantarlo ingresando sin peligro a dicho espacio. B. Cada conductor debe mantener respecto al vehículo que le antecede una distancia de 30 metros. C. De uno a cuatro metros. Ustedes me dicen que es la letra A. Y eso es correcto. Veintiuno. ¿Cuál es la descripción que corresponde a ceda al paso? Atención. A. Los conductores deben ceder el paso a los vehículos que circulan por la vía a la cual se aproximan. No es necesario detenerse si existe espacio suficiente en la vía para cruzarla o para incorporarse con seguridad. B. Ordena a los conductores que se detengan completamente su vehículo. Solo deben reanudar la marcha cuando puedan hacerlo en condiciones de seguridad evitando accidentes. C. El conductor al detenerse para permitir el paso seguro de escolares no debe reanudar la marcha mientras la señal sea mostrada por el personal instruido por carabineros de Chile ya que se trata de una señal cortante. Fíjese que la alternativa lo dice claramente. La alternativa dice, por ejemplo, la letra A. Los conductores deben ceder el paso a los vehículos que circulan por la vía a la cual se aproximan y claramente que la respuesta correcta es la letra A. Muy bien. Número 22. Usted se ve involucrado en un siniestro en que una persona ha resultado con lesiones leves. ¿Debe usted informar el hecho a carabineros? A. Sí, debe dar cuenta del hecho a la policía dentro de los próximos 20 días. B. No. ¿El pasajero lesionado debe decidir si se informa a la policía o no? C. No. Los accidentes en que solo resultan lesionados leves no se informan a la policía. D. Sí. Se debe dar cuenta del hecho la autoría policial más inmediata a la brevedad. Claramente que sí, pues. Hay que hacerlo. ¿Cierto? Claramente que hay que hacerlo inmediatamente cuando ocurre, en este caso, está bien todavía. Veintitrés. Usted está a punto de adelantar un vehículo pesado. ¿Qué debería hacer? A. Mantenerse bien atrás del vehículo para tener una mayor visual. B. Conducir cerca del vehículo con el propósito de adelantarlo rápidamente. C. Encender y apagar sus luces y esperar hasta que el conductor le avise que es seguro adelantar. D. Tocar la bocina para advertirle al conductor que usted está ahí. Usted me dice que es la letra A. Mantenerse. Vamos a ver. A ver, le damos de nuevo. Mantenerse bien atrás del vehículo para tener una mayor visual. Sí. Eso es bastante correcto. Conducir cerca del vehículo con el propósito de adelantarlo. Encender y apagar las luces. No. Tocar la bocina. Menos. Por lo tanto, claramente que la respuesta correcta es la letra A. Veinticuatro. ¿Qué efecto pueden tener algunos medicamentos en la capacidad de conducción? A. No tiene ningún efecto sobre la atención o el tiempo de reacción. B. Disminuye la atención y aumentan el tiempo de reacción. C. Mejoran la atención y reducen el tiempo de reacción. B. Muy bien. Claramente dice qué efecto pueden tener algunos medicamentos. Y la letra B nos dice disminuye la atención y aumentan el tiempo de reacción. Y claramente que eso sí es correcto. Muchos medicamentos provocan aquello, ¿verdad? Vuelta y respuesta veinticinco. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas al cargar combustible en su vehículo? A. Usted no debe echar combustible cuando el motor está funcionando. Eso es correcto. B. Usted debe evitar la inhalación de vapores de gasolina. Sí, claro. Sí. Usted debe tratar siempre de llenar el estanque al máximo. ¿Qué dicen ustedes? B. Vamos a ver. Aquí claramente se nos manifiestan todas las respuestas correctas. Y vamos a ver si eso es correcto y claramente que sí. Ahora, la letra C dice. Usted debe tratar, ¿ya? De llenar siempre el estanque al de arriba, ¿verdad? Veintiséis. ¿Qué tipo de chaleco debes usar cuando desciendes de un vehículo en una situación de emergencia? A. Un chaleco de cualquier color siempre que sea visible. B. Un chaleco de alta visibilidad del color amarillo con bandas retroreflectantes. C. Un chaleco sin bandas reflectantes pero de color llamativo. Claramente que es el chaleco reflectante, ¿verdad? Y eso es correcto. Veintisiete. ¿Qué factores debes considerar al seleccionar un sistema de retención infantil para una niña o niña? A. El color y diseño del sistema de retención infantil. B. El peso, altura y nivel de desarrollo del niña o niño. C. El precio del sistema de retención infantil. Ustedes me dicen que es la letra B. Y eso es correcto. El peso, la altura y nivel de desarrollo del niño o niña. Claramente que eso es correcto. No tiene nada que ver el color y el diseño y tampoco el precio. Recuerden que en seguridad no tenemos que en este caso escatimar en lo que es el precio, ¿verdad? Eso es correcto. Número veintiocho. ¿Qué indican las flechas demarcadas en la pista por la que usted va? A. Que puede seguir derecho o virar a la izquierda. B. Que está obligado a virar a la derecha. C. Que está obligado a seguir derecho. D. Que usted puede virar a la derecha color rojo. B. Claramente aquí nos indica la flecha que yo puedo seguir derecho o puedo virar a la derecha según la necesidad que yo tenga, ¿verdad? Y eso es correcto. Veintinueve. En la imagen se observan tres vehículos y la dirección a la cual van en esta situación. ¿Cuál de estos vehículos tiene preferencia de paso frente a los otros dos? Fíjese que en este caso el vehículo azul sigue de largo, el vehículo amarillo sigue de largo y en este caso el vehículo rojo va efectuando un viraje. ¿Ok? En este caso, ¿cuál es el vehículo? La pregunta dice, ¿cuál es el vehículo que tiene preferencia frente a los otros dos? Vamos a ver. Claramente acá coincidimos varios que nos dice que es la letra A, que en este caso es el vehículo amarillo. Vamos a ver, ya que en este caso el vehículo amarillo se encuentra con este vehículo rojo de frente y claramente que sí es recto. El vehículo amarillo es el que primero tiene preferencia. Treinta. ¿Cuál es una posible causa del sobrecalentamiento del motor? A, batería con baja carga. B, sistema de refrigeración obstruido, falta de líquido o fugas. C, insuficiente paso de agua caliente al radiador de calefacción. D, bajo nivel de agua en la batería. Claramente que es la letra B, el sistema de refrigeración puede estar obstruido, puede haber alguna complicación más grave. ¿Qué es la percepción selectiva en el contexto de la conducción? A, es la habilidad del conductor para reaccionar a todos los estímulos del entorno sin ninguna influencia de expectativas o necesidades. B, es la capacidad del cerebro para captar e interpretar todos los estímulos sensoriales simultáneamente. C, es la tendencia del cerebro a descubrir y prestar atención únicamente a lo que se espera ver y lo que es relevante para las expectativas y necesidades. Recuerden siempre que la percepción selectiva partamos porque es una capacidad del cerebro, partamos por ahí. Y segundo, ¿qué es lo que hace la percepción selectiva? Selecciona todos aquellos estímulos que a mí me sirven para poder conducir. Por lo tanto, la respuesta correcta es la letra C. 32. Usted llega a una intersección regulada por un semáforo que se encuentra en rojo y al mismo tiempo un carabinero le indica que avance. ¿Qué debe hacer usted? A, avanzar porque las instrucciones de un carabinero prevalecen sobre las señales del cáncer. B, avanzar, solo si está seguro que la luz roja está próxima también. C, detenerse, porque la luz roja se lo está indicando. D, avanzar, solo si detrás suyo vienen otros vehículos. Ustedes me dicen que es la letra A y yo considero y concuerdo con ustedes avanzar porque las instrucciones de un carabinero siempre prevalecen sobre las demás y eso es correcto. 33. ¿Qué acción es recomendable realizar si llevas gafas puestas al ingresar a un túnel? Cambiar a gafas de sol. B, ajustarlas. C, quitártelas. En esta pregunta principalmente se nos habla de gafas de sol. ¿Ya? Por lo tanto, si yo entro a un túnel, ¿qué tengo que hacer con esas gafas? Claramente que tengo que quitármelas para poder ver correctamente adentro del túnel. 34. Cuando adelante animales o circule por un túnel, ¿no hará uso de? A, luces altas. B, luces de emergencia. C, la bocina. Claramente, la imagen nos ayuda bastante, ¿verdad? Y claramente no tenemos que hacer uso de la bocina. 35 y última pregunta. Los jóvenes con licencia reciente por su limitada experiencia como conductores interpretan y comprenden equivocadamente situaciones de tránsito. Esto es A, falso. B, verdadero. Claramente que varios jóvenes, no estamos hablando de todos, ¿verdad? Pero la mayoría pueden malinterpretar algunas situaciones de tránsito como pueden tener baja percepción del riesgo. Muy bien. Perfecto. Hemos llegado al final de este examen. Claramente que con este resultado nosotros sí aprobamos completamente un examen teórico. Así que felicitaciones para todas las personas que tuvieron sus respuestas correctas. Muy bien. Nos volvemos a encontrar en un ratito más a las 11 de la mañana. Les recuerdo que día vamos con otro capítulo del libro de la conducción. Viviana, 29. Vamos, nos devolvemos a la 29, Viviana. Vamos a ver. ¿Qué dice la 29? Acá dice, vamos a ver la explicación. En la imagen se observan tres vehículos y la dirección hacia la cual van. En esta situación, ¿cuál de los vehículos de preferencia tiene paso frente a los otros dos? Cuando se aproxima un cruce de un semáforo o carabinero regulando el tránsito sin señales pare o se da el paso, usted tiene que dar la preferencia a los vehículos que se aproximan al cruce por la vía desde su derecha. El vehículo azul, atención, le da preferencia al amarillo, según lo que se expone en esta explicación. Cuando tenga el propósito de virar, usted siempre va a carecer de preferencia. Siempre deberá respetar el derecho preferente de paso en tales circunstancias que tenga los demás vehículos que circulen y los peatones en cruces o pasos reglamentarios destinados a ellos destinados, que es el vehículo rojo. En áreas rurales, cuando se aproxima una vía principal por una secundaria, usted debe ceder el paso a los vehículos que circulen por la vía principal. En este caso, vuelvo a repetir. Cuando se aproxima un cruce, un semáforo o carabinero regulando el tránsito sin señales pare o se da el paso, usted tiene que dar la preferencia a vehículos que se aproximan al cruce por la vía desde la derecha, tal como lo estamos viendo en la imagen, Viviana. En este caso, el vehículo azul tiene que dar preferencia al vehículo amarillo. ¿Muy bien? Perfecto. Hemos llegado ya al final de este videotest. Nos vemos en un ratito más. Les recuerdo que a las 11 de la mañana continuamos con el tema de las y los usuarios vulnerables. Nos volvemos a encontrar a las 11 de la mañana. Que estén muy bien, que tengan un excelente día. Chau, chau. Chau.